¡Suscríbete! 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 más, azúcar, calor, el sabor, ay mamá, y tomé de más, igual no me puedo olvidar de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel. Yugar, 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 vamos a meterle más azúcar, yugar, yugar, saquemos lo que nos disgusta, hagamos una ensana de fruta. Yugar, 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 vamos a meterle más azúcar, saquemos lo que nos disgusta, hagamos una ensana de fruta. Chup, 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 chup.